Muy amados intercesores, bienvenidos a esta gloriosa semana. Va a ser una semana dedicada al aumento, al crecimiento de nuestra fe. Así como los discípulos le pidieron al Señor, muéstranos Señor, cómo aumentar nuestra fe en Lucas 17, 5. Sí, esta semana de multiplicación vamos primero a multiplicar nuestra fe con la ayuda de Dios. Y hoy hablamos de fe para sumar y fe para multiplicar. En Juan 1.46 notamos que Felipe, uno de los apóstoles del Señor, estaba sumando. Todavía no multiplicaba, pero ya sumaba gente. Y dice así, Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Y con esa frase se ganó otro discípulo. Esto es cuando él empezó a sumar. Pero ahora fíjense en Hechos 8, este mismo evangelista, Felipe, ahora ya está multiplicando y hablando a multitudes. Dice el versículo 6, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Entonces había liberación, había sanidad. Dice así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Samaria, toda una ciudad, fue bendecida porque este apóstol no solo sumó, sino que multiplicó. Y Dios a ti, amado intercesor, te da esa misma gracia. La fe para sumar, para atraer gente uno por uno y para multiplicar, plantar grupos que se van a llenar de gente y a su vez van a plantar otros grupos. Seguimos sumando a nuestra fe porque la fe es lo que origina que el corazón de Dios se mueva para el crecimiento. Dios te bendiga. Seguimos marchando. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.